¡Bienvenidos a la nueva y renovada temporada de Tengo Talento, ¡Mucho Talento! Un fuerte aplauso para la compositora, productora y gran cantante, ¡Ana Bárbara! El productor más influyente de la música regional mexicana, ¡Pepe Garza! La niña consentida de la música, la más dulce de YouTube, ¡Ella es Carolina Arroz! ¡Carolina Arroz! ¡Está en la casa, familia! Y ahora demos la bienvenida a una de las mejores voces de la banda, un cantante histórico, divertido, ocurrente, ¡El Yagi! ¡Qué bueno se puso esto, familia! Estamos muy contentos de recibir a dos comediantes que crecieron en ese programa. Ellos son Los Pelíos de Culiacán. ¡Vivo de tres animales, te quiero como a mi vida! ¡Los Pelíos de Culiacán! ¡Vivo de tres animales, te quiero como a mi vida! ¡Acá está Luis! ¡Venido! ¡Los Pelíos de Culiacán! ¡Hola, caray! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¡Es la primera vez que venimos a esa faceta! ¡Era por ahí! ¡Bienvenidos, señores! ¡No, pues nos dijeron gracias! ¿Qué van a estar haciendo en esta temporada? Pues fíjate que vamos a estar entrevistando gente, compadre. Y pues ahora sí que nos hicimos el corte, porque pues dijeron que era el corte de la temporada. Pepe, ¿no te llegó el memorándum? ¡No, no me llegó! ¡No me llegó! ¡No! ¡Se pasa! Pero bueno, aquí vamos a andar nosotros preguntándole a la raza cómo le pasó, cómo le fue, qué sintió. Como qué tipo de preguntas. Mira, por ejemplo, mira, un ejemplo. Imagínate que vienes bajando de participar. Y yo te voy a preguntar cosas que la gente quiere saber, como por ejemplo, Luis, ¿por qué te detestas tanto que te hiciste ese corte de cabello? ¡Ay, no, no! ¡Elillo! ¡Algo así! ¿A poco sí me queda mal? No, 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 se te ve bien. El peinado está perfecto. La cara, la que no cuaja ahí con un... Así como que no hace juego, mi querido Luis. Ya, mejor pasen, por favor. Pasen, por favor, peligros. Gracias, muchas gracias. ¡Bienvenidos! Estamos todos, ¿ok? Somos los que estamos. Así que... ¡Cómen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fanto y yo! ¿Qué pasó, Don Cheto? ¡Fanto y yo me has anunciado! Don Cheto, ¿nadien le avisó? ¿Nadien le avisó de qué? ¿Alguien le dio llamado hoy? No, pues yo vi en Instagram que iban a grabar ahora. Sí, pero... ¿Por qué no me han presentado? Ya están los cuatro, los cuatro jueces. Yo ya no estoy en el programa. ¿Y si ya no está, por qué llegó? Gracias por todo, Don Cheto. No, ¿cuál? Gracias por todo. Mira, ven. ¿Qué? ¿Qué chanchullos están haciendo, eh? Se puede malinterpretar eso, ¿verdad? Un soborno. Sí. Sí, completamente. Órale, va, neta. Así mero. Neta. Mira nomás, qué cochinada fue. Pero no se raja, ¿verdad? No, 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 ya quedamos. Venga. Muy bien. Ya se fue. Entonces. ¿Y todos listos para despedir? Ahora con nosotros, el dueño de este canal. Ah, caramba. El dueño y el creador de este programa. Tampoco, tampoco. El que me firma a mí los cheques y a todos ustedes también. El más importante de este panel. ¡Don Cheto! Mire, señor, este programa no sería lo mismo sin usted. Que diga que le prometió a Luis que nos llega. Gracias. ¿Qué, qué, qué? Pero no tengo sillas, pero aquí me voy a sentar mientras. Sí, acomode y se ha ido, Cheto. Usted es el dueño de acá, de todos modos, Cheto. ¿Por qué te prometió a mí? Gracias, Carolina. Ya, que me va a sentar. Ahora me surge una duda, compa, Pepe. Como son cinco ahora, ¿cómo van a ser las reglas? ¿Cuántos votos para avanzar? ¿Cuántos para la babadora? Yo creo que lo más justo sería. Con tres votos tienen la opción de la babadora a ver qué dice el público. Y con un mínimo de cuatro, avanzan. Está bien. Las reglas son muy sencillas, mi querido Tizó. Cuatro pasas, perdón, Luis, Luis. Cuatro pasan. No te quiero más que a mis ojos, dile. Cuatro pasan, tres babadorazos. Y entonces así, con nuevas reglas, nuevos jueces, comenzamos la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Mientras Don Cheto se acomoda. Vamos con una mujer cargada de simpatía. A ver, chicos, vamos a empezar. Ready, set, go. No sé qué decir. Me llamo Elja Galindo. Tengo 39 años. Y, so, primeramente, mi nombre se escribe E-L-Y-A. Es una combinación de los nombres de mi mamá y de mi papá. Mi papá se llama Eliazar. Y mi mamá se llama Yadira. So, es El-Ya. Trabajo en un banco. Soy ejecutiva de ventas y préstamos. No sé si ocupan nadie. Ay, mi viejito. Buenas noches. Mira, tenemos algo en común. Que el nombre es Elia y él ya está preparado para ser jueza. Y yo también. Yo te iba. Yo dije, el Jackie ya va a decir, pues, también es Elia. Pero yo Elia y él Elia aquí. Elia. Está mejor, ya vean, para que vean. Si así va a estar la comedia, se me hace que me voy a enfermar. Qué maravillado. Es un chacarrillo nomás, hombre, Pepe. Qué gusto que estés aquí, Elia. ¿En qué trabajas? Cuéntanos. Pues yo ahorita soy ejecutiva de ventas, trabajo en un banco. Ahí tengo ya 15 añotes, tengo ahí en el banco. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tan joven! Mírala. Muy bien. ¿Y te toca ahí ver a muchos que tienen dinero ahí? De todo, ¿eh? Desde los más acá, también de todo. Así que yo de todo ayudo a todo punto. Pero 15 años es un chorro. Sí, ya tengo rato ahí. Oye, hermosa, ¿y tienes familia, hijos? Tengo dos bebés. Tengo un niño de 14 añotes y tengo una niña de 10 años. ¡Ay, qué maravilla! ¿Hasta 14 años? ¿14 años? Oye, pues ahora sí que empezó a tempranar. Ahorita que decía. Pareciera, pero no. Ya me casé grandecita. Yo quiero. ¿Tienes talento, queridísima? Mucho talento. ¡Échale! ¡Eso! ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debes ser un hombre. ¡Ahora! ¡Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba! ¿Y qué me quieres cubrir si nunca me diste nada? ¡Esta es la historia, cubana! Más si quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo. ¡Uy! Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. ¡Bravo! ¡Estoy muy mal! Esta temporada De Pepe Garza poniendo fuera Saludo, llegó Para mí quiso hacer ahí, no sé, subir una octava Y no le salió bien Como ejecutiva de cuenta a mí, tú me vas a quedar debiendo Como dice la canción Y hablando cuentas, pues no cuentas con ella A ver, pero que me cuentas De la precisión, de su presentación De su interpretación, de cómo vendió la canción Eso fue muy bueno Como para esta temporada, ser cinco jueces aquí Creo yo que tengo que ser Más preciso todavía Yo, mira, yo Hablando en tus términos, te voy a dar el crédito Para que tú sigas Mejorando y que Vengas a cuartos de final con todo Gracias Honestamente, también en lo personal Yo estoy de acuerdo con Mi querido amigo Pepe, porque realmente Hacer esos cambios O esos tipos de arreglos en la voz Y vas obviamente en tu tono Normal, ¿no? Y haces esos cambios A una segunda voz, por darle Un arreglo diferente O un estilo diferente Claro Pues yo pienso que también está padre Está interesante Ella se arriesgó Y a mí eso se me hace Interesante Y a Pepe lo mandamos a la banca rota Yo creo que él ya lo hizo súper bien Me encantó la manera como te adueñaste El escenario Pareciera que lo has hecho de toda la vida Además de que eres muy simpática Yo, yo sí te doy el pase Gracias ¿Ya don Cheto no la sacaba del banco? ¿Para que ella te dedique a cantar? Yo no, hombre, al contrario Que me mantuviera a mí ahí en el banco Y si hay una parte Que le faltó ahí Pero la interpretación la puede salvar Y yo le doy el pase Eso Que vivan las mujeres, chicas Que vivan Que vivan las mujeres Nos vemos, ella Yo tengo una pregunta Antes de que se vaya A ver, adelante Ella que sabe tanto de finanzas A ver Un consejo para una soltera como yo Que nunca se casen, Ana No, no te casen O sea, que es lo primero que le investigas a un hombre Primeramente los sentimientos ¿Verdad, muchachos? Los sentimientos Oh, sí, sí, sí También saber que hay alguien que también Así como tú eres profesional Que también la persona Ella te pueda Él te pueda también ayudar Eso Eso Ella Está anotado Cuatro Sí, gracias Entonces te quieres casar Cristina, hombre ¿Sí? Primero hay que encontrar el galán Hombre ¿Cuál pa' qué te amarras, pues, hija? ¿Por qué sí? Mientras me alguien casado Que recomienda el matrimonio ¿No va, nadie? No Estoy de acuerdo Nadie Aprende a mí, Ana Bárbara Ocho años noviando Y seguimos libres, bebé Nueve Nueve Nueve, así de novios Porque no vivimos juntos Y no Eh, no Andy, hijo Eso ¿Cómo la viste, carnal? No, yo le vi muchas cosas muy buenas a ella Entre a lo que se dedica Y entre a lo que cantó No sé si se le estaba cantando a un ex O a los clientes, carnal No, la verdad que a ella Sí le propondría un amor a plazo fijo Y sin interés Es un hombre Guapísima ella Cuatro pases Pues ahí está Veamos ahora cómo le va al pequeño Santiago Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Jiménez Tengo 15 años Y vengo de Guadalajara, Jalisco, México Vivo con mis dos hermanos Mi papá y mi mamá Me dedico a la escuela Pero la verdad Si por mí fuera Yo no iría Porque la neta No me gusta Pues antes fui a clase De guitarra Y de batería Pero no por el género Que yo actualmente hago Más bien era por rock Eh, pop Y ese tipo de cosas Me he presentado Una o dos veces En mi prepa Y aparte de estar Ya aquí en el programa Esto ya va en serio Vete preocupando Esta vez Vengo para llevarme Ese, esos 100 mil dólares Y el primer lugar Bienvenido, Santiago Bienvenido ¿Cómo te sientes? Ay, ando bien nervioso ¿Por qué? Porque estás chiquito, ¿verdad? Sí, estoy chiquito ¿Cuántos añitos? Tengo 15 años Ay, caramba Y pedazo de mi alma Si se acuerdan de mí o no Claro, estuviste aquí La temporada pasada, ¿no? Sí ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no regresaste? Pues se me venció mi visa Entonces ya no puede venir Oh, ya me acuerdo de ti, vale A mejor de ti Y engordé, don Cheto Como me dijo Que, uy, sí Qué gordote estás Guau Bueno, o sea Se está alimentando mejor Sí, y ando comiendo más ¿Y vas a cantar Corridos tumbados o qué? No, nomás es el outfit, pues Sí Sí, nomás es el outfit Pero es que me quise venir más Como me visto yo Tú eres productor a tus 15 añitos Pues productor más o menos Porque no le sé muy bien Pero ahí yo hago mis canciones Ya tengo varias plataformas Yo si soy productor Yo le produzco a una bárbara ¿Qué me produjo? Le produzco unos perros besóticos Eso sí es producir Eso es reproducir Cállate, hombre Pero a 15 años ¿Qué vas a ver de eso todavía? ¿De qué? ¿De besóticos o de producir? Pues de los besóticos No, si sabe Ya, lo chiquito ¿Ya? ¿Tienes novia? Pues tenía Pero hace como dos semanas Cortamos Sí ¿Qué? Hombre Ah, pero estás triste, mi amor No, no ando triste Oye, qué bueno Ando feliz A mí me dijeron que no te gustaba La música regional ¿De dónde sacaste ahora? No, pues Mi papá se fue a Culiacán A un viaje Y cuando regresó Pues se le olvidó su música Y eso porque antes era De que no se ve Entonces se le olvidó su música Y compró una USB Y venían puros correos Del Commander Y acá había un alterado Órale, órale Sí, sí, sí Se nota que la compró a Culiacán Se nota que la compró Y de ahí agarraste el gusto Tú ahora por la música Ah, y antes ¿Qué escuchabas de chiquito? ¡Puro rey! Noviembre sin ti Es la de la lluvia Don Cheto ¿Y ahora qué vas a cantar, papi? Decide tú del grupo firme Ah, vale Pues decide tú, mi amor Échale ¿Tienes talento? Muchísimo talento Venga No sé si aguante Este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y ya estoy cansado De fingir ¡Fuera! ¡Fuera! Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Y me da vergüenza Y a pedirte perdón Te dañado el corazón ¡Fuera! ¡Fuera! Traicionalo de mi amor ¡Ay, caramba! ¡Santiago! Por favor Mira, te tengo una noticia buena Y una mala ¿Cuál que eres primero? La buena Cantas como Natanel Cano Viejo ¡La mala! Es la buena La mala Cantas como Natanel Cano Don Cheto No sea así Es que cuando la canción exigió Nomás nos sacó la puerca al agua ¿Es que no, viejo? No, no, la verdad Usted ni cuenta Porque usted ni va a estar Esta temporada De puro panzazo Ahora sí que Ya llegó Y ahora poniendo fueros No, pues ya está ahí Ya está ahí Ya aquí Yo crecí en Mazatlán, Sinaloa Entre la música de banda Cantando música de banda Desde el día que nací Claro, por favor Es muy diferente El ya Querer ahorita Por ejemplo Tú tienes otro gusto de música Como bien dice Don Cheto Cantar con guitarra Exige menos que traer Una banda detrás, hermano O sea, la banda Que te pusieron acá atrás Ocupa Arremangar el cerco Pues sí me explico Y a lo mejor tu voz Yo la veo más En otro tipo de género Eso, a lo mejor Eso fue Yo creo que sí Es que está chiquito También Pedrito Fernando Estaba chiquito ¿Y qué te pasa? ¡Ah, chiquito! ¡Cierto! Mira, Cristi Yo creo que Hay chiquitos que funcionan muy bien Ya No, no, no Pues sí Adelante, Caro Pues sí hubo Muchos errores en esta canción Yo creo que A la próxima Porque yo creo que es Bueno que Que venga siguientes temporadas Elige una canción Con la que te identifiques más Y que no arriesgues tanto La primera Ya vino a dos, Carito Yo creo que ya La neta me caes muy bien No, no Pero hay que ser persistente, Santiago Sí, sí Oye, además En este programa no lo decimos Pero el ángel cuenta mucho Y tú tienes un ángelote muy grande Mi amor, de verdad Llévate eso en tu corazón No sé si te van a... Mira, a Don Cheto le dijeron que no Y ahí está sentado Y ahí está sentado Hemos visto cosas peores A la bárbara le doy el pase Claro Carolina Ross Yo también le doy el pase Yo y el Jackie El Jackie, Pepi Y yo... Espéreme el burro por delante Sin embargo Yo si le diera otra oportunidad Claro Porque al final del día La bárbara ¿Ya vienes a la bárbara o hay que muera? No, vamos a la bárbara ¡Cálese! A ver, a ver, a ver Antes de sacar la bárbara Para que quede claro Entonces con tres pases bárbara, ¿verdad? Ah, tres pases bárbara Pues no porque yo quiera Ok, señor dueño del canal ¿Así va a ser? Así es, mi querido Con tres pases se debería de pasar Que venga la bárbara Y vemos cómo le va ¡Al regresar! Continuamos con la primer bárbara de la temporada Segundo clip de la temporada Y ya me tocó bárbara Santiago Tiene tres votos a favor Y dos en contra Y eso le da el derecho de conocer el voto del público En la bárbara ¿Cómo te sientes, Santiago, en estos momentos? Pues, pues, ¿qué le digo? Santita dice bien Pero los peces son los que cuentan Entonces vamos a ver qué dice la gente Yo sé que Luisito está triste Porque él así llegó hasta con su pelito No, 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 a ver, a ver ¿Qué pasó aquí? Ya los pasamos, señores Hemos venido tres veces Y nosotros nunca nos tocó la lavadora Eso no creo La verdad sí quisiéramos ver qué se siente Porque no sabemos ni cómo funciona Han venido como 72 veces Esto es impelidos en la lengua Y yo vengo a hacer la pregunta más importante De todas, carnal A ver Compadre, ¿no te quieres quitar la ropa Para que no te vayan a ensuciar Ese bonito traje que tienes? ¿Por qué? No sabe cómo le ve No sabe cómo le ve No sabe cómo le ve No, no sabe cómo le ve Los tenis tan perrones Además ve ese pantalón Qué chido con hoyos Acá cómo se llama esa moda, carnal Pobreza yo creo Está muy raspado, compadre No estaría mal que sí se la quitara Porque a lo mejor y ya Viendo el core power No estaría mal que se metieran con ellos No Yo no quiero que me arruinen el saquito Tres temporadas participando con lo nuestro Y que no vayan a mojar por lo de él No, no, no Oigan, les explico cómo funciona esto A ver, ¿cómo ojalá? Santiago consiguió los tres votos de los jueces, ¿ok? Y para conseguir el cuarto Tiene que saber qué votó la gente Que está mirando desde sus casas, ¿ok? A ver Bien, entonces en este momento Qué bonito habla de copete, compadre Estás muy triste, Santiago ¿Te gustaría retirarte en este momento? No Bien Compadre, de los cobardes no se ha escrito nada, compadre Además, no temas que Judas temió, compadre ¿Usted es seguro, compadre? ¿Usted es seguro? ¿Judas qué? ¿Perdón? Le dije que no temas que Judas temió Sí, o sea ¿Y tú vas a jugar, pues? Ahí, luego se lo explicamos, Anita Luego se lo explicamos Ahí, luego se lo explicamos Ahí, luego se mandamos Qué bonito Santiago Siete de cada diez personas Que están conectadas desde sus casas Mirando el programa No puedo ver eso yo ¿Estás seguro que no te quieres retirar? Sí Santiago ¿Qué? ¡Sí pasa, Santiago! ¡Bien! 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 ¡Sí pasa, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Eso! ¡Bravo, compadre! ¡Santiago! 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 ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Bien por Santiago! Veamos ahora cómo le va a Alondra Hola, mi nombre es Alondra Chávez Tengo dieciocho años Y vengo de la ciudad de Guadalupe, California Yo me encargo de hacer deporte Con niños de kinder A tercer grado Y pues enseñándole A cómo respetar a los demás Y vengo a que me conozcan Todita, todita, todita Yo andaba con un novio Ex-novio Mi familia, por parte No estaba de acuerdo con él Y pues yo Me puse mis moños Me los puse bien así bonitos Y me fui de rebelde Desobedecí a mi mamá Y es algo de lo que yo me arrepiento mucho Porque ella siendo una madre soltera Ella ha hecho tantas cosas por mí Por mis hermanas Y para que yo nomás lo haga así Es definitivamente una falta de respeto para ella ¡Eso! 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 Bienvenida Alondra pisteando, mami ¡Ah, caramba! Sí, para los nervios Para los nervios Oye, Alondra, pero estás bien chiquita ¿Cómo se tienes? Tengo 18 años No, ya está Ya se fue con el novio y todo, ¿verdad, mi amor? ¿Tú te fuiste? ¿Cuida una vez? ¿Y te regresaste? Fuiste, no Fuiste Fuiste Pues sí te fuiste ¿A poco todavía se usa eso de que se huyen? ¿Te fue huida? ¿Si no? ¿Viviste con él o qué? Por rebelde, sí ¿Y luego por qué te regresaste a tu casa? Pues porque la verdad me dejó sin razón y pues yo me vine para acá a superar mi vida, a superar lo que me pasó ¿Te abandonó de una? Bendigo Me fui yo de mi casa, se vino conmigo él y luego ya cuando, no sé, a lo mejor lo aburrí y pues me dejó ¿Pero qué razón te dio él pues? O sea, ¿te abandonó? ¿Cómo fue? Bueno, más me dijo, ahí está, ahí la dejamos, no hay vuelta al hoja y pues Ahora ¿Cómo te recibieron tus papás de regreso pues? Pues mi mamá, este, a pesar de todo lo que hice, ella ¿Tú te arrepientes de lo que? Sí, por supuesto que sí, me recibe con los brazos abiertos Qué bueno ¿No te hicieron un TikTok de ese? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tik Toks cuando llegan de regreso con sus cosas así? Estaría bueno eso, oye Pepe, nomás yo estoy preocupado porque como la veo con la botella en la mano, con ese mal de amor, esa decepción A pesar que ya está tomando todos los días porque pues tomar nomás hay que socializar No te preocupes, tampoco se clave mucho, ¿no? O sea, o rézale a Sanyaki para que la cruda no te haga porque pues ahí también es otra cosa, ¿no? ¿Tienes talento? Gracias, mucho talento Borrachito de tequila llevo siempre la mami Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de fila Porque a mí me batizaron con un trago de tequila Yo me voy mejor pues que aguardo aquí Diz que por la borrachera dices todo Yo lo perdí ¡Bien! 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 ¡Ay, Joe! ¡Eso sí! ¡Eso! Se agradece la gracia, la gracia con el estilo, lo empoderada, todo se agradece como mujer Te felicito, mi amor Gracias Y cantó bien bonito Hay actitud, hay actitud Muchas gracias Yo siento que lo que te voy a dar en lugar del pase es una escoba ahorita José Gaza Casi cantó bien También el pase, también el pase Y no es un gato que pasa Sí ¿Qué aquí? Mira, yo voy a ser muy honesto Porque yo la verdad dije que iba a ser muy honesto En el tema cuando yo escucho cantar a una mujer Siento que la mujer más que uno de hombre A veces nosotros los hombres El personaje del borracho Como que nos queda El hombre como que más barbajano, ¿no? Como decíamos ahí En la rancha Y la mujer siempre como que es más fina Como que también le toma Pero como que trae otro porte Su personalidad estuvo a maravilla Yo le pongo un día No, gracias Y ahí a la voz La interpretación ¿Sabes qué? Pero no te desafinó, mi amor Sí, lo hiciste bien Muchísimas gracias Un poquito más de realismo Te hubieras vomitado ahí ¡Qué pegaste! Todo lo hizo muy bien Los hipos donde tenían que estar O sea, bien en tanto Muchas felicidades Hoy te vas con los cinco pases, querida Gracias Así nomás Que no, no tenga pendiente Aquí está No se juegue con otro Aquí está ¡Chato! Oh, pues ya ¿Es tu mamá y tus hermanitas? La que está acá Es mi madrina Maribel Ok Este... Ella me ayudó de hecho para prepararme Y la de en medio Este... Es mi tía Ella es la razón por la cual estoy aquí ¡Qué bonito! Y al lado está mi hermosa hermana Linda De corazón Estoy muy emocionada ¡Qué bonito! Este... Cuando yo estaba pasando por todo lo que pasé Ella siempre estuvo allí Este... Ella siempre Ánimo, tú puedes Y pues... Yo sé que sí puedo ¡Qué bueno, mami! Ok, yo quiero ver cómo se siente Porque a mí sí me gustó ¿Puedo romper la botella? Espérate, espérate ¡Ay! ¡No, para acá no! No, ya, mi amor Patrecito me vas a atar a mí ¿Para dónde? ¡Para ahí toque! A mí darte una así Méndiga ¡Échala así! ¡Ejá tú! ¡Calla, cállate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, eso! ¿Y por qué no vas a practicar otra cosa tú, coronel? Osito, ¿tú quieres practicar también? A los... ¡Ay, ay, ay! ¡Dámelo descalabrar! ¡No toca irme! ¡Ay, niño! Está bien Por favor, emergencia Muy violento esto Está bien que el corte de pelo está muy feo Pero tampoco Está bien que trae buen control, hombre Está bien que trae casco Pero, oigan Sí, hombre, qué malo No le pases, querida Muchas gracias a todos ustedes ¡Él es un méndigo desorden, mamí! Pues, oye Oigan Los siento a todos muy agresivos conmigo, eh ¡Ay, qué traes casco! ¡Tan feo! ¡Tan feo! ¡Me quedé conmigo! ¡Debes ser hermoso! ¡Eres una cosa muy buena! ¡Ah, está bien, chaviso! Bueno, vamos a una pausa Y al regresar Recibamos a Eduardo Que viene desde Bronx, Nueva York ¡Él! Continuamos con una idea diferente ¿Estamos listos para grabar? ¿Qué tal aquí después de detrás de las cámaras? ¿Cómo ve? ¿Qué tal? Los saluda Ed Fortoso Desde Los Ángeles, California Para el Mundo Mundial Mi talento es escribir Componer y crear cosas nuevas Como lo que traigo hoy Que es un estilo drill Es algo que te perturba la mente Te perturba los sentidos Y te vas a dar cuenta cuando escuches este beat El sonido es particular porque hace Buu, 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 buu Buu, 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 buu Buu, 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 buu Buenas noches, buenas noches Buenas noches ¿Qué buena opinión? Buenas noches Los Ángeles Saludos a todos ¿De dónde eres originario? Sabemos que vives en Nueva York ¿Pero de dónde eres, Lalo? A Puebla De Puebla, México Te ves un vato muy seguro de ti mismo Al cien por ciento ¿Cómo andas en el amor? En el amor ahí andamos solteros Solteros Y disponibles Pero has tenido novia Ah, muchísimas ¿A cuántas? A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas? No es por presumir Ya perdí la cuenta, don Cheto No, más de treinta Yo se las voy a recordar Te las voy a recordar Lindo por fe, viejor Más de treinta Salud, salud No, pésimo No, cualquiera, viejo Mi respeto, igualmente Gracias, ya perdí la cuenta ¿A qué le atribuyo Y que ha tenido tantas novias? Yo creo que es el estilo El estilo de un hombre De una persona Es lo que a una mujer le atrae Que si te gustan las de veintiocho años Que aquí tenemos una conocida Que no vamos a voltear a ver Bueno, así despistadamente Soltera, sin compromiso Sí, a mí me gustan De diecinueve hasta cincuenta Por ahí Uy, no más Oye ¿Cómo es en la pareja? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Agresivo en la intimidad Así como con la música ¿Qué significa eso De ser agresivo en la intimidad? A veces a las mujeres Hay que jalarle los pelos Hay que Hay que agarrarles del cuello ¡Fuera! ¡Fuera! O sea, hay que darle duro Contra el muro, pues Pues sí Tú ya que no estés apoyándonos Pero pues Es nomás en la intimidad Gente que le gusta Y gente que la amiga Cubre algo nuevo en ella Cállate Es nomás en la intimidad Vamos, échate la canción ¿Cuál es el género que manejas? Pues lo que ahorita estoy trayendo Es el drill Entonces ya es un sonido ya O sea, como volviendo a la soltería No te lo recomiendo, Cristi Es agresivo En donde ya sabes ¿Cómo se llama la canción esa de drill? ¿O cómo se llama? Pues esto se llama Es estilo drill Se llama Vengo del futuro Y es algo que Ojalá y le guste ¿Es composición tuya, compa? Sí, yo la escribí Vamos a ver Háles el tiempo Hálesse, compa Lalo A ver qué se trata el drill Fuertes declaraciones, eh Mota, bravo Escuchen mil letras Escuchen mil letras Que vengo completa Escuchen mil letras Que vengo completa Y por eso me meta Si ganas Yo sigo en lo mío Rapero, trapero Desde el principio Vengo del futuro Y nadie me para Ya vi su descenso También mi ascenso Yo estoy como tal Viajo en el tiempo Rapero a fuego Que nada lo para Soy un guerrero Ganando batallas Al que nada le falla Y si no me falla Es que tengo a Gaya De coronado Desde nacimiento A opciones en el beat Con así como en rap Tengo talento Para abrirle Si está mi ascenso Es que no me siento Siempre estoy avanzando Raperos humillando Les dejo pensando Cómo es que voy quejando Porque aquí hay trap También hay rap Y los dejo sangrando Vengo del futuro Vengo del futuro Vengo del futuro Tenlo por seguro Mis botas de piedra Valen más que tus jices Yo te lo aseguro Y esto no es conjuro Tengo rimas Que valen millones Raperos legendarios Son inspiraciones Saludos a tempos Sin food Siguen inspirando Canciones Yo soy como Yarrou I'm for New Yolo New Yore Ustedes sigan tratando Yo sigo innovando Raperos de México Se pasan al otro band Fuera 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 Te quiero un condo Yo sigo avanzando Me siguen envidiando Soy visionario Dicen que soy un mazón El trap es mío Como lleveses con Amazon Vengo del futuro Y yo les aseguro Su descenso segura Así como avión Bajando por las nubes Ellos bajan Pero no te siguen Fuera Mejor ya piensan que yo les ayude Soy un rockero aquí El trap es el futuro Mi amor Se te fue a la pista Papi Se te fue a la pista La pista iba por un lado Y el otro Se le montaba bien Pero por otro lado Me sacaba mucho de onda Que tu flor estaba aquí Vengo del futuro Y la pista andaba en otro lado Se le entendía mucho también Le faltaba adicción No tiene ningún pase Lalo Ahí estamos Yo creo que hubo Gracias por la oportunidad De venir aquí a Los Ángeles Siguete preparando Eduardo Útate con compositores También Gracias Así en el Bronx Y olvídate Mi amiga que te iba a presentar Estás muy rudo Continuamos con la historia De Kimberly Soy Kimberly Sandoval Tengo 20 años Vivo en North Coast, California El Valle de San Fernando Estoy en el ejército En la Guardia Nacional de California A los tres días después Que cumplí 18 años Fue que me inscribí al ejército Yo hago TikTok Y ya tengo 60 mil seguidores En TikTok Solo encantado En fiestas familiares Pero ahora tengo la confianza Para cantarles a todos ustedes Hola, aquí es Kimberly ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Bienvenida hermosa ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgullosa Y más que nada Agradecida de estar aquí Eso Te ves toda dulcecita Y tú estás en la Armada ¿Verdad? Bueno, en el Army No En el Army, sí Estoy en la Guardia Nacional de California ¡Guau! Y no parece Te ves muy linda Para estar en el Army Gracias ¿En qué posición estabas ahí en el Army? Mi trabajo tiene que ver con contando armas Pero también trabajando con los mecánicos Cualquier cosa que necesiten ellos Cuando un vehículo no esté funcionando O le necesita algo de reparación Soy yo la que encargo los materiales para ellos Imagínate que las cuentes mal ¡Baltan dos cuernos de chivas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, mami, pero además eres estrella en TikTok Sí, me gusta hacer videos en TikTok Porque bailo como Shakira Interpreto a Shakira ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué yo sabía cómo es eso? ¿Interpretas cantando o nada más haces como lip sync? No, la interpreto bailando en TikTok ¡Ah! A ver, un poquito de Shakira ¡Pon algo de Shakira ahí! ¡Ah, no! ¡Era cita Shakira! ¡Ea! ¡Qué bonita! ¡Ea! ¡Woo! ¡Ea! ¡Eso! 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 ¡Oh, Shakira Zayi! ¡Vamos con Kindle! ¡¿Tiene talento?! ¡Mucho talento! Mientras Yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos juntitos Los dos juntitos A un cielo azul ¡Vamos! Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deje que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Fuera 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 De aquel ayer Fuera Fuera Definitivamente Muy duro Estás peor que los del Army Tú más Vas directo Hacia el Tuve más una desafinada Tuve aquí un balazo La verdad Además Interpretativamente Esa rola Tienes que entregar Mucho más Que aquí voy Híjole pues la verdad Es que Creo que si Vale la oportunidad De De permitirles A los A Pues a cada uno De los participantes Que conforme vayan avanzando En el programa Pues obviamente También se vayan desarrollando Realmente yo La escucho con talento Tiene afinación Obviamente hay detalles Yo estoy completamente de acuerdo Quizá porque no No soy tan exigente Tan 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 Yo también creo lo mismo Kimberly tiene Muy bonito color de voz O sea cuando empezaste a cantar Dije Ay que bonito canta Gracias No yo si Claro Ya que usted no verdad Hay que practicar Yo pienso O que Oigan Por favor Vamos a terminar Estamos empezando Esta temporada No podemos irnos así A artistas perfectos Entonces ¿Para qué están aquí? Ah pero Yo no le voy al pase Ah pues que codo Y ni que fueran sus partes La van a mandar a la lavadora Ustedes No No tiene por qué La señorita Ir a la lavadora Después de que ha ido A apuntar A andar Ya Entre los balazos Y los rifles Exacto Que arriesgas En la lavadora O vuelves Este Después de la tercera guerra mundial Va a pegarse Que no va a haber guerra Ah bueno Ah pues es soldada ¿Usted cree que no se va a arriesgar? Que venga por la lavadora Claro que sí No lo venga 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 Seguimos con una lavadora complicada Y aquí estamos Y aquí estamos Con la preciosa Kimberly Que decidió meterse a lavadora Kimberly ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Súper segura Estoy segura de lo que estoy haciendo Eres una mujer Que le sirve al país Tienes mucho respeto De nuestra parte De todos nosotros No me gustaría Que te vaya mal en lavadora Te puedo ofrecer en este momento Cien dólares Kimberly Ah Guau Para que regreses Muy poquito Producción Pásenme el dinero por favor La verdad Yo sí los aceptar Yo sí A ver Kimberly Ahí están Él sí Son reales 100 dólares Quedarías eliminada Esa temporada Pero pudieras regresar En la que sigue Pero podría haber pasado también Pero ya se echó Cien dolaritos A la bolsita Kimberly Agarra la feria Y desahora a ti Ja Neta Si quieres los 100 dólares o no No ¿Qué pasa si te ofrezco Kimberly 200 dólares en este momento Kimberly Desahárate Kimberly 300 dólares te ofrezco No aceptas el dinero Kimberly representando a las viejas Otra vez Ok 500 Hombre Yo ya lo consideraría la neta ¿Se acuerdan hace rato que no sabían si iba a estar yo? Dame los 500 y me voy Ya se quedan Usted me bebe algo No se va a rajar Kimberly Agarra esa feria Hija Cinco del águila Gente los va a Kimberly 500 dólares Kimberly Bregona Oigan pero que tal Que el público la apoyó Muchacho Agarra la feria ¿Qué dijo? ¿Qué? Kimberly ¿Cuál es el dinero entonces? Lo saco de la mesa Ya no está en juego En este momento vas a saber Kimberly Lo que votó el público que está conectado Mirando desde sus casas 6 de cada 10 personas Kimberly está bien peleado Te vuelvo a ofrecer los 500 dólares Kimberly 600 600 Andale Kimberly si te lo están diciendo es por algo Ana Bárbara dice 600 600 que sean ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí o no? Que chida mi vieja Esas son viejas Que sea lo que tiene que ser 6 de cada 10 personas en este público Han decidido Kimberly está segura Kimberly Kimberly ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Ok Kimberly No lo haga compa Admiro tu valentía Kimberly Qué bonito Pero no pasas ¿Qué? No, no, no Espérate Espérate Oh 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 Kimberly se arriesgó Pero no le salió Comayita Hubieras agarrado la feria Comay Pues ya ni modo Comay ¿Qué le hacemos? Pero mira Kimberly como los Power Rangers Mira Es voy a ser bien sincero hermano Me sentí mal de más brother Y no pudiera No pudiera irme yo de aquí Si no Si le vamos a regalar los 600 dólares A Kimberly Si porque no se puede ir así Esos son para ti Pero ahorita que te seques Te los damos ¿Ya está listo para limpiar a Kimberly? Ya ya está listo para limpiar a Kimberly Vamos a trapearla Para que quede bien Venga Ahí se lo dan a Kimberly No ahorita se los damos No se lo vaya a llevar No, no Para Kimberly 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 fueron 20 dólares Nada más Oye Kimberly Una pregunta yo si tengo eh ¿Cuál? ¿A ti te daba miedo disparar? ¿Ya no? Pues con esa feria disparame unos tacos Ya vente Vamos a que se limpie aquí Kimberly Veamos cómo le va A estos muchachos ¿Qué tal? Nosotros somos Nietos del R Somos de Richmond, California Y venimos de la área de la bahía Nosotros somos primos Y somos nietos del R Agarramos ese nombre Por el apellido de mi abuelo Cada vez que ensayamos Él está allí Y también en los fines de semana Se pone a cantar con nosotros Pa' adelante mis nietos Pa' adelante nietos de rincón Y la gente en la área de la bahía Ya nos conoce Y cuando vimos esta oportunidad Decidimos venir Pa' darnos a conocer Sí, vamos a ganar Porque para eso nos preparamos ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Bienvenido muchachones ¿Cómo están? Buenas noches De Richmond en la casa Es todo ¿Son hermanos los tres? Somos primos Primos Pero nietos del mismo abuelito Sí, está chingón Oigan, ¿y tienes novia? No, tampoco ¿Y eso? Ay, chavos, Juan Es con ese pelo No agarran a una novia, ¿no? Pepe, ¿por qué eres tan mal? Oigan, chicos ¿Y en qué ocupan su tiempo? Fumando marihuana ¿Qué dice? Que sí ¿En qué ocupan su tiempo? Fumando marihuana Oye, ¿y cuando lo están tocando ¿Qué es lo que hacen? Fumando marihuana Ya, muchachos Son bien carrilludos Aquí en la producción Sí, nada de eso Sí, sí, hombre No, nada de eso 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 Ya se contradijeron ¿Cómo le hago ahí? ¿Los quieres defender? Compa, el de la docerola Está desperdiciando La cara de marihuana Ay, Pepe Qué agresivo Que no te confunda El bigotito Es el estilo O se te hizo como cara conocida ¿Ah, Pepe? Por eso lo comentaba Creo que sí ¿Cuál van a cantar Los nietos de Larry? Ah, el de la P Hombre, ¿cuál? La letra, güey Aquí vale la R La B Pues de qué Si no lo van a ver A la B Jálense a la B Muchachos Los hombres Los hombres Los hombres Yo nunca bajo la guardia Al tirante siempre en uno Pues no falta el envidioso Que quiera un mejor futuro Le he batallado bastante Para subir escalones Fuera 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 Hoy sobran los hocicones Acá por Tijuana me paseo tranquilo No son muchos años jalando en lo mismo Porque ni a los 30 llego y se los digo Andamos bateando acá con los gringos Cuento con respaldo y muy buenos amigos Conocí traiciones de los enemigos Pero sé tratarlas, no pueden conmigo Llegan por la espalda y se topan macizo Yo soy el de la letra P y aquí sigo siendo el mismo de antes El trébol de las cuatro Ocas sigue con mi suerte por delante Para mí ahí la armonía esa de la segunda voz fue lo que la embarró En el principio para mí ahí fue donde se borró, pero ya después se compuso No sé, mis compañeros, si les quieren dar otra chance, ¿cómo anden ahí? Mira, yo no les voy a dar el pase a los... Lo bueno de ellos es que están aprendiendo, que van a seguir tocando Esto no nos va a detener, van a agarrarse, van a afianzar, sin más Y yo los veo con futuro de que van a hacerlo Yo creo que... Somos vecinos ¿De dónde son? Yo soy de la Plaza de Limón, Michoacán ¿A poco eres de la Plaza de Limón? Sí Por ahí hubieras empezado A ti te doy el pase, pero a los otros te doy ¿De dónde son ustedes? También son de ahí, van a decir No, yo sí les doy el pase a mis compas No puedo yo dejarlos abajo No puedo dejar abajo el humor de la Plaza de Limón, Michoacán Es un rancho que se llama la Plaza de Limón, Michoacán Fíjese que, digo, nunca he visto un performance diferente a lo mejor de tres chavos tocando la guitarra Pero que tengan la actitud de venir y moverse adelante, ¿no? De tener como que dar más ese espectáculo, ese showman, como dicen Sí, yo también creo que si de repente los cuatro estaban viendo así a la guitarra y yo decía No me están dando nada, pues Me gustaría que desarrollaran eso, ¿no? De ver a los jueces, de voltear a ver a la cámara Eso es genial en un artista Nomás sí, afianza a la segunda Porque después de quedarse callado, yo me di cuenta No, no puedo, no puedo Mi club de fans se decepcionaría Ay, ay, ay Miren, chavo Con los cuatro de mi esposa, Yagi y Carolina Y con el mío, Larman Para venir bien afiladitos y romper la pelota Estos muchachos pasaron a penitas Veamos si a Adonis le va mejor Tengo 22 años y mi nombre es Adonis Ordoñez Sé que significa mi nombre de un dios griego Que es de belleza, pero pues Sí, a veces amanezco guapo y a veces no A las muchachas les gusta mucho mi nombre Me gusta levantar pesas Trabajo el cuerpo, el pecho, los brazos, los pies Hay que verse que se necesita que estar uno saludable y fuerte ¡Guau! Adonis Ordoñez ¡Bienvenido! Se traje unas flores con las bienvenidas ¡Ay, miren! ¡Ay, qué lindo! ¡Me agradecí! ¡Me agradecí! ¡Qué lindo! ¡Sí, a mí me encantan las flores! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Tráyásela, tráyásela viejo! ¡Ira! ¡Brinca nomás! ¡Bríncale, bríncale! ¡Me pongo cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ay, caro! ¡Dale un besito, caro! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ya, ya! ¡Covid, COVID! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ay, qué! ¡Ya no hay celoso! ¡Sí, soy celoso! Lo que es de Cristi y lo que es de Carolina Soy muy celoso Y a la Bárbara ni se diga Porque, pues, allá andona ¡Ay, es lo que va a andar! Aprovechando este momento mágico Perdón, pero interrumpí A ver Pero, quiero que le des un piropo a Carolina ¡Ay, caramba! ¡Tú, tú! ¡Tin miedo! ¡Ah, no! ¡Ay, es que me puse! ¡Ah, pues! Pues, viéndote, pues, me pongo nervioso y, pues Se nota que eres medio Eres tímido, ¿verdad, Adonis? Pues, pues, un poquito ¡A Adonis! El nombre tuyo de la mitología Viene de un vato guapo Así aventado, hijo Pues, yo creo que soy el contrario Oye, Adonis, pero sí me han dicho Que tú eres bien romántico ¿Cuántas no habías tenido? ¿O tienes ahorita una? Pues, no me has hablado con muchachos Pero no, 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 este Todavía no he encontrado la persona Este fue un gran padre A la mejor ni la sabe Dios es el que deciden ¿Verdad? ¿Qué ha dicho tu primer beso? Ya, no, pues, que Pues, pues Debe ser que sí Sí, bueno, pues, es que El perro no cuenta, viejo, ¿eh? No, pues, tengo una perrita De hecho No, tengo una perrita Se le doy muchas gracias Yo le quería preguntar Que si cuál era su película De amor favorita Sale Brad Pitt Y se llama, este ¿Qué dices tú? Allied Se trata de que su esposa Es como una espía de los nazis Y él es una espía de Inglaterra Ah, sí Y él tiene que decidir si Me encanta Matarla o déjala vivir Anda, cabrón Es una cosa muy bonita Es una película muy bonita La voy a ver, la voy a ver Está bien padre Pues la podemos ver juntos Exacto Anda, míralo Que no tengo novia Rapidito, rapidito Vamos a rayarla Bueno, Adoni El escenario es tuyo Venga Rompila, machine Hazlo por Carolina Ross, hijo No, gracias ¿Tienes talento, Adoni? Mucho talento Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y te causa pena Me atrevo a asegurarte Que Castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerga una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévala en la maleta La verdad Es que te amo Y más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores El más grande El más grande De todos mis amores De todos mis amores Y más allá de todos mis amores Y más allá de todos mis amores ¿Sabes hacer figuritas? Lo hiciste en algunos momentos Muy afinado ¿Qué? No, porque te estoy viendo Que sí te convencieron En las flores de a ti ¿A poco no? Sí, porque mira Hay que reconocer Que hubo semitonadas Muy seguidas Lástima No, pues muchas gracias Por tener Dale Nada, papá No, no Adoro Sí, muchas gracias Sí No, de nada Gracias No, sí te convencieron Una florecita aquí No, no Con qué poco pinoli Te odas Hombre Una florecita Soy romántica Continuamos con una mujer Con muchos talentos Hola, mi nombre es Carol Castillo Soy hondureña Tengo 39 años Y vivo en Los Ángeles, California Y soy soltera Pero Tengo novio Pero ando esperando también El anillo ¿Para cuándo? Yo tengo muchas habilidades artísticas Déjenme decirles Sé actuar Ignacio No me dejes También sé cantar Ah, pero no les voy a cantar ahorita Mejor vean Mi video De la vez pasada Que vine Tengo talento Mucho talento Y vengo a demostrarles Mis otras habilidades ¿Se acuerdan de mí? ¡Qué sorpresa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pepe Garza Hola Carol Castillo ¿Te pongo fuera de una vez? No, Pepe Están con el gusto Que vino a saludarte Mira nomás Dime la gusta En saludarlo Señor Pepe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Se me hizo mi vista fresca Para volverla a ver Amiga ¿Tú piensas que a lo mejor Estás quedando sorda Por eso gritas con eso? Bueno, es que mira Tenemos nosotros un chicharón ¡Ay, pero cómo es De regacha usted! ¡Ay, hola! ¡Por favor! ¡Oígame! Claro, Carol Este, ya madrán A ver, habla al pasito Habla al pasito Al pasito Bienvenida, Carol ¿Cómo estás? Ay, pues yo bien Ah, miras que Hasta te voy a dar el pas Y ya no has tocado ¿De dónde vienes? Amo, don Cheto ¿Tú ya habías venido Anteriormente aquí, verdad? Sí ¿Cuántos fueras te dieron? Todos Ay, ay, ay ¿Y el psiquiatra No te subió la medicación Ya después de que viste aquí En el programa? Un poquito ahí No comencemos, señor Pepe Yo vengo con buena actitud Para venirlos a ver de nuevo Y a tener mi propio talento Traerlos a ustedes Amiga, pero la verdad Caes muy bien Pero no cantas nada Pero ahora traigo otro talento ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡Qué vales! Este show es para gente Que quiere seguir intentándolo La verdad Nunca nos Nunca te rajes tú Ya, mire Tiene el micrófono una vez No hace cambio de opinión Luego se le antoja cantar Ya dijo que bailar Pero ahora vengo a bailar Y así que el señor Pepe Se aguanta ahora Yo me aguanto ¿Cómo no? Nomás que ya Micrófono, gente Compañeros de producción Quítale el micrófono Y por favor Antes que diga algo más Espérate, nomás que diga Si tiene talento Si tiene talento Tiene talento Y ahí grita Te vamos a oír perfectamente Sonríe, sonríe De não farla Quítale el micrófono Ya y me piace ¡Fuera! 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 Justo me siento así yo ahorita con las ganas de hacer pipí. Es por si nos faltaba una señal de que se va a acabar el mundo. ¡Ay, Pepe! ¿De dónde se apagará, Karol? ¿De dónde se apagará, Karol? ¡Qué barbaridad! Tranquila, Karol, contrólate. ¿Cómo te fue, Karol? ¡Mal, pésimo! ¡Cálmate, cálmate, Karol! Es normal, es normal. ¿Cuánto tiempo ensayaste para este programa, Karol? Mucho, mucho tiempo. No, estoy enojada, súper enojada. Tranquila, Karol, es normal, Karol. Me meto un guamazo, pero a ver, Karol, échannos un pasito, un pasito, Karol. Un pasito, los que antes te aventaste, y dice... ¡No, no, Karol! ¡Hay niños! ¡Hay niños, Karol! ¡Raza, seguimos aquí en Sin Pelillos en la Lengua! Ya descansa, aplauso para Karol, que le he hecho muchas ganas. Seguimos con una mujer misteriosa. ¿Listos para comenzar una sesión mágica? Hola, mi nombre es Lucina Monroy, tengo 38 años, soy originaria de Tepozclán, Morelos, México, y pues vivo en Canadá. Bueno, Lucina antes de la pandemia se dedicaba al entretenimiento. Lucina era modelo, cantante. Bueno, soy cantante, porque todavía soy cantante. Pero con esta pandemia, todo mundo teníamos que necesitar una luz. Y pues empecé a leer cartas, pero ahora quiero regresar a los escenarios, porque ya me siento capaz. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Estas tres cartas me van a decir, ¿Quién ganará? Se las dejo en la siguiente sesión. Hola, Lucina. Hola, Lucina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Lucina, tengo en mi nota que eres artista plástica. Sí, fíjate que soy artista plástica. Me encanta pintar. Pero también un tiempo fuiste modelo, ¿verdad? Sí, mi amor. También estuvimos en el mensaje, el entretenimiento. Y a la pista. ¡Vamos a bailar! Es lo que dice, perro. Bien, Lucina. Bien. Casada, frontera, divorciada. Divorciada. Por si fuera poco, Carolina Roth, Jackie, Ana Bárbara, también es vidente ella. ¡Guau! ¿Verdad? También estoy en la evidencia. A ver. De hecho, empezó todo lo de la evidencia por medio de esta pandemia. ¿Él lee las cartas o cómo viene? Leo cartas, la evidencia es lectura de cartas. También soy medio. Oye, ¿y crees que puedes hacer algo por Pepe que se le quite lo mala onda que a todos tienen un peronario, una limpia, algo? Creo que Pepe tiene que seguir así porque me vino para dar lecciones. Eso, ande pues, ya le estoy creyendo, ya le estoy creyendo a ella. Ya le estoy creyendo a Pepe. Por ejemplo, tú como vidente, ¿a cuántos años ves tú que va a tener su novio, Cristi? Yo siento que en unos ocho meses ella ya consigue a alguien. Ah, es que ya estás hablando con alguien en estos momentos. Que en ocho meses, oye, espérate. Hay como veinte vatos, treinta detrás de ella, yo creo. Y en nueve meses ir a bolas. Quiero saber más información, quiero más. Yo veo a dos personitas para ti. Tú estás cerca, Yeda. Es una persona que ahora estás escribiendo y hay otra personita que... ¿Qué es la que vas a tener? Puede ser alguien en secreto. Y es alguien famoso. ¿Qué? Y es alguien famoso. Bueno, en ocho meses vamos a saberlo. Mira, todas las aplicaciones. Está ok. Está bien. ¿Estás en Tinder o cómo se hace? No, no tengo esas aplicaciones. Porque personas hagan perfiles con mi persona, a lo mejor, y sí. Ah. Oye, ¿nos está mintiendo? Ah. 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 Dejémosle así. Ok, vale. Oye, ¿cuál vas a cantar, querida? ¿Artista? Bueno, esta es una canción muy bonita. Se llama ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? Ay, me encantan las canciones. ¿Quiénes talento? Mucho talento. Álate. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo puedo encontrar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé, he querido volver a sentir. El calor y el amor de otro amor. Y otro amor que me hiciera feliz, que me hiciera sentir. ¿Quién será el que me gusta a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será el gordosito? Eh, mira ya, antes de que te vaya, ¿sabes quién fue? Fuimos todos los que pusimos fuera. A mí lo que me sorprendió es que tú, siendo vidente, te preguntes quién será el que me quiera a mí. Ya deberías saber tú. Mira, aquí lo importante fue la experiencia y sobre todo, pues yo estoy aquí por amor. Tienes mucha gracia, mami Muchas gracias, muchas gracias Pues yo no sé, pero yo me les caso este año No, dijo que las ocho y me irá Me vale Dijo que una personita Dijo una personita Aquí la vas a traer la personita Oh, cállate Recibamos a un grupo con ganas Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Grupo M30 Yo me llamo Julio, tengo 19 años Yo soy José Martínez y tengo 19 años Hola, me llamo Romero y tengo 15 años Todos nosotros somos amigos Antes de continuar, hay que hablar algo Yo soy el único que trae novia Aquí los dos están aceptando aplicaciones Soltero disponible a la mía Enseñamos ahí en la casa Casi siempre nos salen tocadas los fines de semana Nos pasamos para arriba y para abajo Y yo siento que sí estamos listos Estamos al millón porque cada persona anda al 100 Así es ¡Bravo, bravo! Ah, mira, están lloviendo los cierreños, compa Acabándolo, hombre Oigan el peli, el look de Luisito Coronel Qué bonito Y si está de moda este 13 Está volviendo el quema, así quema, cada edad Está volviendo Tengo en mis notas que se separaron alguna vez, ¿verdad? Así es, así es ¿Y cómo se volvieron a juntar? No, pues los extrañé un chingo, la neta Ah, bato que dice Ay, los extrañé una chica total Son machos Alfa, que saben decir la verdad Una chica mal Extrañé ¿Qué es? ¿Cuál van a cantar, M30? Vamos a contar este correazo que la gente anda apoyando mucho por allá Por Sacramento, el Chapo Barrial, un correazo ¿Quién la compuso? ¿De quién es original? Es de los hijos de Barrón Ah, ya sé cuál de mí El Chapo Barrial El Chapo Barrial Ah, órale Cali, si fue, el muchacho tiene un talento Mucho talento Venga, vamos Que se escucha la tubana, compa Julio Rá, que le bonito, compa Rame Se arrancaron los caballos Ahí en el trate de fresno Un hombre estaba apostando Varias vacas de dinero Del papel americano Y si a lo pierdo Lo gano Contra amigos Nunca pierdo Que se escuche la tubana, mejor Es para el trigo la mancha Para el sol de los volados Era bien visto en la cancha Apostado un legendario Pa' que nivel en la lancha A todos daba revancha Para mandarse los gallos A todos se le pedía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Y a todo el campo barrial ¿Qué tal, don Ceto? ¿Esto ustedes sí traen con qué? No, sí traen con los planetas Muchas gracias No, y aparte la actitud, ¿no? Los muchachos traen actitud Y acá Hacen show No, yo sí Yo también le doy el pase Aparte mi compa de la Cuba Como que me parece a mí Está medio chinón, ¿no? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Creo que nada Muchas felicidades Tocan y cantan bien Pero la neta, la neta Me gusta más el corte De lo que traen ¿Por qué será? Estamos igual Me gusta mucho, eh, la verdad Está la moda Se ven bien Cantan bien Ya podrías ser tú también Parte del grupo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parte del grupo? ¡Ya paguece! ¡Parece ahí el grupo! Bien, los felicito muchachos, eh Nada más quería decir eso Me gustó mucho también El pase Escuchen mi perrón Muchas gracias La verdad, muy agradecidos Porque somos fanáticos De todos ustedes Gracias Mucho talento tienen, mi vida Vuelvan pronto A los cuartos de final Vamos a ir a la corona Los plebes Se alegran En una fiestecita Así le dieron Haber tocado a los otros muchachos Ellos se estaban volteando A ver La actitud Pues la actitud Ahora llega Un imitador Original No sé si lo que me gusta Vamos a probar Nosotras parte Por Slava A ver cómo voy a Slava Oye, no sé si es el tronc Luis Miguel ¿Cómo están? Hola Nunca me imaginé Encontrándome a Luis Miguel Aquí Salió el sol Salió el sol Señoras y señoras Señoras Gracias Trump, Luis Miguel ¿Quién será? Mi vida ¿Vas a imitar a Luis Miguel? No Viene a imitar a Cantinflas Por favor Ana ¿Por qué esta novia? No Pues estoy preguntándole Yo tengo derecho a ser A mí Déjeme a mí Oye Julio ¿Y puedes imitar a Pepe o a Ana Bárbara? Ay, imagínate A Ana Bárbara A ver cómo Nunca camina de galón ¿Ay, así cantó? ¡Fuera! 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 ¿Cuál es el que mejor te sale? ¿Luis Miguel? ¿O hay otros mejores por si pasas? O también Correa Hago Joaquín López Dóriga Vicente Fernández ¿O sí? Espérate Me dicen que tienes una canción muy especial De hecho, sí ¿Cuál? Una canción A ver Espero les guste Con mucho cariño Para alguien muy especial Para mí Ok Este Y pues una sorpresa Espero te guste Venga 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 ¿Tienes talento? Mucho talento ¿Cómo dicen? ¿Tienes talento? Nació en el mero río verde Después se vino pa' acá Se metió Tengo talento Y desde ese momento Apurote un par Nació el mero 10 de enero El año no lo diré Ella es la reina dupera Y hasta que se muera Siempre lo ha de ser Un gordito que hay aquí La ama con frenesí Pero a ella no le interesa La gente obesa Yo nunca la vi Hubo un payaso también Que la molestaba un buen Aparte que ella está viejo Está bien pendejo Y ella anda al cielo ¡Feliz dupera! Oye, me gustó Fíjate que me gustó mucho La rima esa de Lo ves ahí No, lo de lo ves O cámbialo por otro Está bien Estuvo muy bien Fíjate, Julio Te quiero felicitar Hiciste algo muy original Desde la tocada de la guitarra ya empezaste a dar risa y aparte, tiene mucha facilidad de escribir y te voy a dar el pase Gracias Don Cheto ¿Qué te digo mi amor? Gracias que te inspiró esta canción mi persona, no sé me encantó y creo que tienes muchísimo talento y que era necesario que vinieras y te voy a dar el pase también No acabaría de escribir todo lo que eres Ay gracias Qué chula, hombre, pues es que ese se llama Don Cheto Stalker, la canción, ¿cómo se llama? No, Don Cheto Stalker, ¿cómo se llama? La canción se llama La Reina Ay mi amor, qué lindo Y la guitarra la toca tan linda Años de práctica Te amo, Pepe No sirve el pase para el grupo Cinco pases, mi amor, no de pasaje Muchísimas gracias Continuamos con el talento de Roberto Tengo 32 años Soy de Tampico, Tampamilipas, México Soy casado A mí siempre me ha gustado cantar Siempre he tenido esa curiosidad porque hace como 18 años gané un concurso de canto en Tampico y de ese concurso se vinieron muchas cosas que una de las cuales fue cantar con los tigres del norte cuando en su tiempo fueron allá Canté la de esa de agua salada Fue una experiencia increíble porque había, yo creo que más de 10 mil gentes en ese entonces pues para mí era una locura y solo tengo una foto que está bien viejita pero ahora estoy aquí porque quiero cumplir mi sueño después de 18 años ¿Eres tú, Bobby Polino? ¿No? ¿Te parece a Bobby Polino? Soy Roberto Matsumoto En serio, es un gusto conocerlos a todos ustedes Yo nada más los veo de México Soy de Tampico, Tamaulipas Imagínense, o sea, es imposible estar aquí Entonces, la verdad me siento bendecido de verlos Tienes un porti perrón, hijo Es más, iranánica Yo a tu edad, así estaba yo ¿Qué le pasó? Muchas gracias, don Chito ¿Qué me pasó? El maldito norte me infló Oye, Roberto Por ahí, tengo en mis notas que tu ilusión es comprar una casita para tu esposa y para ti Así es Mi ilusión más grande es comprar una casa para mi esposa Hoy cumples años de casado Exactamente Hoy cumple tres años de casado ¡Ay, qué felicidades! Muchas felicidades Ella sabe que la amo que la quiero mucho ¡Qué bonito está ella! Te amo con toda mi alma Perdón por no estar contigo Ánimo conmigo ¿Sabes que te quiero mucho? Mira, qué chula Lo van a hacer llorar, muchachos Oye, Roberto ¿Ya tienen hijos? Sí, tenemos un hijo de dos años y medio ¡Qué bonito! La verdad lo adoro Ahí está, mi hijo Lo adoro mucho Ay, mi amor Se te quiebra la vocecita Perdón, es mi vida entera Ay, mira qué cosa Ya con el brazo Y yo ya le voy a dar el pase Este, ahorita ¿Vives de la música, papá? No, soy contador público Este, independiente Mi esposa es licenciada y los dos nos ayudamos mucho ¡Qué chula! De hecho Este, cuando ella trabaja yo a veces cuido al niño me pongo a ser el que hacer en la casa ¡Bravo! Mira, para que aprendan los nombres Hombre moderno Como payasos ¿Cuál vas a cantar, mi Bobby Pulido? Se llama Deja Es de la banda del recuerdo Ok Ándale, viejo Echale sentimiento ahí ¿Tienes talento, papi? Mucho talento Deja, decirte, te amo Que nunca había sentido Nada igual Eres luz De un lindo amanecer Mi motivo Mi motivo Por el que hoy Vive en mi ser Eres tú El aire al respirar Mi fortuna De saber Lo que es amar Deja decirte Palabras 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 Bonitas Deja tocar Con mis manos Tu cara Bonita Deja Morderte Los labios Como una manzana Y deja Que nuestras miradas Se metan Al alma Deja Deja Muchas gracias Roberto 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 Que bien lo hiciste Que bien ¿Cómo has hecho? Él es Laira Estás muy bien Tu presencia No sé Si eres entre Bobby Pulido Leonardo Aguilar Yo lo veo más como Rey Valenzuela Sí, como Rey Valenzuela Rey Valenzuela Andaba pegando fuerte Hace poco Pues sí En la música no Pero bueno Lo importante La verdad Lo importante Don Cheto Es que el muchacho Tiene voz En lo personal Yo le doy el pase Solo quiero Darle un consejo Porque Siento que Él va a poder Trascender aquí En esta competencia Y yo sí te quiero Aconsejar hermano Que cuando Porque se nota Se escucha Que tienes buena voz Entonces No te aprietes Cuando tú cantes Deja decirte Palabras Palabras Bonitas Deja tocar Con mis manos Tu cara bonita O sea Déjate ir Deja borderte Los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Suéltate 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 Muchas gracias Roberto Seré breve Él es lo que me ha gustado De esta noche Muchas gracias Muchas gracias Don Cheto Muchas gracias Tienes muy buena vibra Pero necesitas Soltar la voz Encontrar esa técnica Porque la estás Como controlando Ahí mal La emoción La emoción De ver a mi esposa La emoción De ver a mi hijo Pues que se queden En Tampico Tamaulipas Ahora sí que sin mí Son tu inspiración Dedícale las palabras Más románticas Al amor de tu vida Mi amor Te amo mucho Ya pronto vamos a estar juntos Te amo con toda mi alma Eres el amor de mi vida Y a mi hijo también Los quiero Los amo Les mando un beso Ahí estamos Machu Moto Gracias Yo en ocho meses Me les caso Ya me les voy Me les voy Así quiero que me hablan No es moda Es más embarazo Don Cheto Creo que ya anda viendo En la computadora Que vestido va a usar Y todo ya Ya les puse favorito A todas las fotos De hecho ahorita les enseño Cerramos con una pequeña Con muchas ganas De salir adelante Tengo 16 años Y vengo de Anglenton, Texas Yo vivo con mi mamá Y mi papá Y mi hermano menor Ya me toca aguantarlo ya Pero sí lo quiero mucho Yo decido venir A Tengo Talento Mucho Talento Porque creo que esto Sería una oportunidad Tan grande Para poder sacar A mi familia adelante Hola Amy Bienvenida Amy Hola Amy Hola ¿Cómo estás? Qué guapa vienes Qué bonita estás Y qué chiquita ¿Cuántos años tienes mami? 16 16 Wow ¿Me acuerda Don Cheto Cuando usted tenía 16? Cuando yo tenía 16 No hombre No podía salir yo de la casa ¿Por qué? Había dinosaurios afuera Y no No lo dudo Yo no puedo salir de la casa Porque mi mamá no me dejó No Pues estás pues muy chiquita Tú es muy pequeña Sí Hasta la fecha A mí tampoco No te preocupes Con 16 años ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ver serios Ahorita estoy en medio de estar viendo Euphoria No estás muy chica Para ver Euphoria Venga tú Sí Nomás este Quito esas partes Las partes fuertes Así como las partes Sí, cómo no Las mamás nos chupamos el dedo Amy No te quiero poner presión Pero contigo cerramos el programa Y es el primero de esta temporada Así que No te pongas nerviosa Pero nos gustaría que cerraras con broche de oro ¿Sí? ¿Tienes talento? Mucho talento ¡Eso Amy! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ah, pues que viene el toro! Es el relajo Es donde tezcan las trancas chiquita Que viene bravo Y aviéntame tu reboso, mi vida pa' escapotearlo, touro, 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 entra de largo, que mi prieto chula turito te está mirando, touro, 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 relajo, ya te estoy quitando turito, lo ale he restado, ya te estoy quitando turito, lo ale he restado. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué bonita voz, felicidades, qué bonito la verdad. Todos de pie ante tu talento, mi querida Amy. Muchas gracias. Tomas clases de canto, ¿quién te enseñó a cantar? Pues desde que estaba pequeña me encantaba cantar, pero cantaba más de canciones de inglés, de pop. Y tu mamá te ayuda con las clases. Pues ella es la que recientemente hemos estado batallando. Tenemos mi papá, que ahí está. Recientemente hemos estado pasando unos momentos difíciles porque a él le tuvieron que cortar su dedo del pie. Estaba enfermo. Pues él era el que proveía para la casa. Y por eso, este, mi mamá tuvo la gran idea de empezar a hacer platillos y con eso ella me ayuda a todas mis actividades de la escuela. Me gustaría invitar a la mamá para que pase y le dé un abrazo. ¿Qué le diría señora a su hija? Estoy súper orgullosa de mi hija. Ella es una, es muy madura. Me ayuda en todo. Ahorita estamos pasando la situación más difícil. Todo se nos vino abajo. Primero nos desalojaron donde estábamos. Los carros se nos descompusieron los que teníamos. Y cuando pasó todo, a mi esposo le amputaron su pie. Eso se me ocurrió que teníamos que hacer platillos. Porque había otra manera para cubrir los gastos de mi hija que quiere andar en todas partes, en todo, quiere participar. Yo voy a hacer lo que pueda para apoyarla. Ay, qué lindo. Pero mire qué bonito momento. A todos los televidentes que nos están ahorita viendo, es un momento especial. La hija y la mamá. Solo quiero recordarles que la mamá es la de Azul. Y es un gran momento. Y así, con este momentazo de estrellos, el primer programa, mi querido Luis. Mañana tenemos otro programa espectacular. Bienvenido, Jackie. Bienvenida, Carolina. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!